A ver, Cruyff, entonces, cuéntanos un poco tu plato de este día. Bueno, ya que nos switchearon nuestra canasta, tuvimos que hacer un plato con la canasta que eligió Butchers. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se fue? Y realmente hay una intriga que qué era lo que iban a usar ustedes con su bolsa, pues. Cuéntame, a ver. Sí, mira, siempre los reacciones, los retos aparentemente son bastante sorpresas, ¿no? Siempre hay algo, hay algo, un twist ahí, algo divertido que tenemos que jugar con ellos. Entonces, este reto no fue diferente. La proteína que ellos eligieron fue básicamente pechuga de pollo, así que decidí hacer unas vieras de pechuga de pollo directamente a la leña de Nancy, ¿no? Con un poquito de mantequilla marrón. Eligieron un par de jugos y un par de cosas, entonces decidimos hacer una vinagreta, un poquito de ácido dulce, un toquecito picante por la silacha que eligieron. Bueno, lo que hicimos fue gratinar estos elementos, más o menos, llevarlos a un hornito que tenemos para poderlo gratinar. Entonces, tenemos estas mazorquitas rostizadas con las vieras y una salsita que hicimos partiendo la base de bacon. Y, perdón, también tenía un mero ahumado, había ahí, mero ahumado. Agarramos el mero ahumado y lo utilizamos un poquito como sofríéndolo en la misma salsa, tratándole de sacarle la sal a ese mero. ¿Cuál de estos ingredientes sientes que fue el que más te complicó al momento de ver la cara? O sea, el que más me complicó, honestamente, no sé de todo. Todo, pero pollo. O sea, que el pollo es una proteína aburrida de trabajar, muchas veces insípida. Tienes que hacer mucho para darle un sabor y en corto tiempo es un poquito más complicado. Así que realmente creo que fue el pollo. George, ¿qué nos cuentas tú? Visualmente es atractivo. Buscaste dos formas similares, distaltura, hay algo, las mazorquitas que las tienes quemaditas, las mazorcas en sí están bien ricas. Mis escalos, mis vieras, igualmente muy bien cocinadas. Me gustó ese bacon cuando subí, que me hablaste, agarré todas esas dimensiones de sabor, pero cuando le sentí ese sabor, que es más que sabor, es como un... Más como... O sea, no sé ni cómo escribirlo. Lo siento más como el nariz de la soda. Es cuando ahí, ¿a dónde voy? No sé si me gusta ese camino. Y ahí es donde echo para atrás. Ah, yo me imaginé que iban a hacer una ensalada o yo qué sé, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni la más mínima idea de qué haces con este tipo de ingredientes. Formar un plato con este ingrediente, créeme que estaba un poquito tough. Debo decirlo, Cruz te hizo un favor con estos ingredientes. Yo lo veo así como una oportunidad, cuestión rápida, no necesitas introducirle tanto sabor. Ahorita te tengo que decir que estuvo bien ejecutado ciertas cosas, pero en el momento de hacer la combinación de todo lo que pusiste en el plato, creo que harían ciertas cositas subiditas de tono, por lo menos en el bite que me tocó a mí. Hubiera dejado esa soda por fuera y este plato hubiera sido muchísimo más redondo. Esa parte en que uno sentís como que editar y decidís que es necesario o mejor le tiro miel. Pero bien, buen trabajo. Gracias. Felicitad, hermano. Felicitad. Ya falta poco. Ya falta poco. Uno más. Uno más. Uno más. Muchas felicidades, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.